Estamos de nuevo en un episodio de conversaciones en la isla. Hoy me acompaña Nacho Piñataro e Inés Beizzo. Vamos a estar hablando de Longboard y vamos a estar hablando de un evento histórico que sucede dentro de poquito que es el regreso de los eventos de la WSL a Uruguay después de 25 años. El último se hizo en 1999 y en 2024 regresa el Longboard o la WSL mejor dicho al Uruguay. La primera pregunta que les quiero hacer es a ustedes dos que son Longboarders de clase mundial como para ir rompiendo el hielo, es cómo lograron convertirse en Longboarders de clase mundial invitados a torneos internacionales. ¿Cuál es la clave para ser un Longboarder de clase internacional? Buenas, Pablito. ¿Cómo andás, Inés? Creo que la clave siempre es mantenerse auténtico a lo que te gusta hacer. Y si eso te lleva a un entorno competitivo y progresar, creo que ahí es dedito para arriba, pero creo que mi clave fue siempre mantenerme haciendo lo que me gusta y creer en lo que creo que está bien y me gusta compartir. Y nunca traicionar mis ideales por intentar llegar a algo. Y nada, eso creo que salir, competir, poder ir a diferentes lugares, conocer diferentes olas e intentar progresar. ¿Por qué el Longboard clásico creció tanto en Uruguay a niveles que uno hace un campeonato de shortboard y tiene de repente la misma cantidad de inscriptos que un campeonato de Longboard? O al revés tendría que haber preguntado, ¿no? Bueno, vos estás organizando un campeonato de Longboard internacional, pero has hecho campeonatos de Longboard nacionales y logran una cantidad increíble de inscriptos, más todos los que no se inscriben, ¿no? ¿Por qué ese boom del Longboard clásico en Uruguay? Piñatal. Primero creo que en Uruguay todo llega un poquito más tarde, o que absorremos lo que está pasando a nivel mundial, y entre que lo absorremos, lo asimilamos y lo reproducimos, pasan unos años. El boom del Longboard a nivel mundial viene hace un rato, la mano de Joel Tudor, de los duct tapes, de los festivales dependientes, llamémosle así, la reinvención un poco de la World's League acompañando esos hitos. Y yo creo que en Uruguay específicamente fue la pandemia que hizo un punto de flexión en el consumo de las tablas de las personas para pasar más tiempo en el agua, para entender que no necesitas una tabla finita solamente para divertirte, y la prioridad, no sé si la palabra es prioridad, pero como lo primordial es divertirte en el agua. Las condiciones que tenemos nosotros, la mitad de los días, con un tablón salís de sonrisa, oreja a oreja, y con la tablita corta casi que tal vez ni te tirás, o alguien te dice, chau, no hubo olas, y nosotros surfamos y estuvo muy divertido. Entonces, eso creo que es un factor clave para que más gente ande en tablón, y por ende empiecen a haber más inscriptos en los eventos, empiecen a demostrar más interés para ir a ver, sin dejar de mencionar, y no por eso menos importante, que al ojo más masivo ver el longboard suele ser un poco más atractivo, porque, esto es una opinión personal, pero es muy difícil de entender por qué una maniobra fue más radical o menos radical, que vos palito lo entendés, o sea, lo entendemos, y es alucinante, pero por qué ese aéreo valió más que ese, es mucho más difícil explicarle, che, él llevó a la punta más tiempo, o llegó con los dos pies o con uno que el otro, o la ola en sí fue más fluida y parece que está bailando sobre la tabla. Entonces, hace un ojo de que no está tan desarrollado en lo fino del surfing, puede ser más, eso, a primera instancia más atractivo el longboard. Para preguntarle a Ine y ser más específico, este boom también vio muchísimas mujeres con longboards en el agua, ¿no? Sí, tal cual. Que tal cual no sucede en el shortboard, ¿no? ¿Qué arrimó tantas mujeres al agua en Uruguay? ¿Qué tiene el longboard clásico que hizo que tantas mujeres se arrimaran? No sé la respuesta, obviamente, pero creo que, nada, lo lindo que es el longboard. En realidad, como decía Nacho, en Uruguay para surfear todos los días necesitás una tabla grande y a mí personalmente me pasó que era más divertido para mí surfear en longboard. Me divertía más, no sé por qué, y creo que eso le pasa a la gente, es muy divertido. Te tirás con shortboard y capaz que es un poco más sufrido. Surfear más, pasar más tiempo en el agua. Las olas son chicas en Uruguay, entonces poder aprovechar eso. Y bueno, también el boom a nivel mundial de campeonatos, de redes sociales, todo. Hoy en día todo ayuda a que sean más surfistas. Pero a nivel, hablando de lo femenino, ¿no? De repente, ¿había alguna barrera en la tabla corta que no la hay en el longboard? No sé, no, porque realmente creo que hoy en día deben haber más longboarders mujeres en Uruguay que shortboarders. No sé, o deben andar por ahí. Y la tabla corta tiene mucho más años que la tabla. Yo creo que hay muchas mujeres shortboarders que no compiten. Muchísimas. O sea, hay muchas y sí de longboard. No sé por qué se dio eso de que en el longboard creo que hay más competencia, o estaba empezando a haber más competencia, que en el shortboard no se ve tanto. No, un poquito de lo que decía Ine, que primero, creo que vale la pena destacar que esto no es un shortboard versus longboard, sino que creo que lo ideal es... No, obviamente, pero está bueno aclarar para quien esté viendo. Y es el fenómeno. Exactamente, pero siempre es intentar buscar la tabla adecuada para las condiciones. Entonces un poco ahí es donde es lo que decimos que esto se adecua más a usar tablones. Pero vemos Julian Wilson, por ejemplo, es campeón nacional de longboard en Australia hace unos cuantos años. Entonces tener un cuiver que te permita divertirte es genial. Y creo que lo que pasó un poco es que la gente empezó a romper esa frontera quedando en shortboard y el longboard, nah, es una cosa de viejo que no uso. Y se empezó a romper eso y eso tal vez hizo que la gente empiece a usar un poco más el longboard y se dieron cuenta, ok, hay más días donde puede usar el longboard que el shortboard. Entonces ahí fue donde se hizo un poquito ese cambio. Pero lo que decía Ine respecto a la competencia en sí, que creo que lo ves es que el ambiente de un campeonato de longboard versus un campeonato de shortboard, y ahí de vuelta, no para decir este más uno, este más lo otro, pero es mucho más, me sale la palabra welcome y es como más, adentro del agua querés ganar, obviamente, pero afuera del agua estamos todos en la misma sombrilla, nos tomamos una birra, nos tomamos unos mates y no es, me pongo un auricular, entro, compito, me da mal, me subo al auto y me fui a mi casa. Entonces eso también está bueno compartirlo y se ve muy, para la gente que está iniciando a competir, te atrae mucho más que lo otro. Bueno, ahora vamos a meternos en la gran novedad, la gran novedad que es que después de 25 años pasaron para que haya un campeonato de la WSL en Uruguay. O sea, 1999, yo estaba ahí en la playa, fui al del 96, al del 97, al del 98, al 99, iba a las 6 de la mañana a verlos entrenar y me iba todo rojo del sol. Me acuerdo de todos esos campeonatos, así que en realidad, Nacho, gracias por traer ese campeonato, traer a la WSL de regreso a Uruguay. En primer lugar te quería preguntar, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo hiciste para que suceda este hecho histórico? Creo que lo principal fueron las ganas, pero no decir, ok, quiero tener que la WSL está acá, es un poco las ganas de querer compartir este país precioso que tenemos con los demás, que nosotros siempre estamos compitiendo por Uruguay y hablando lo lindo de nuestras playas, de nuestra cultura, de quiénes somos para afuera y es momento de que vengan a conocernos. Ese fue como el principal motor y ahí empezar a buscar la vía para cómo podemos lograr que se genere culturalmente ese punto de encuentro entre todos los longboarders en Uruguay y pareció que sea mediante la WSL, era el mejor camino. ¿Por qué? Porque tiene un atractivo a nivel país, a nivel estatus que tiene la World of League en sí, que para mandarse como primer evento internacional grande con los costos que tiene te da otro respaldo. Obviamente hace que sea más caro todavía, pero nos la jugamos por ahí y cuando digo nos es con Tincho Cortinas, que no soy yo, somos juntos que estamos haciendo esto y fue por ahí. Después fue mucha persistencia laburar e intentar buscar la manera para que cuadre que pueda ser viable. Cuando digo que sea viable es que buscamos que esto sea el primero de muchos, o sea, no es traer un evento para que se haga y listo, sino que queremos que se haga y que esta fecha permanezca todos los años acá y que la gente sepa que el calendario va a estar Uruguay en una etapa del QS de longboard en bikini. Entonces eso, ganas y amor por lo que hacemos. Bien, y a vos, Cine, te quiero preguntar cómo te impacta, ¿no? Tener en casa una fecha de... te ha tocado competir afuera, ahora te toca tenerla en casa, debe ser emocionante por lo menos, no sé, contanos cómo te sentís. La verdad que sí, o sea, me parece increíble, increíble que la ola ese le esté viniendo a Uruguay, que sea real. Me acuerdo de Nacho contarme algunas ideas hace un tiempo y yo decía, bueno, cuando salga, cuando salga, vemos. Pasó, va a pasar. Nada, muy emocionada, obviamente. Que vengan surfistas, que me los encuentro siempre en otros países compitiendo, que vengan a Uruguay, que conozcan lo que es. Nada, súper feliz. Y la izquierda de bikini, ¿cómo te cae para ganarle a Maffer y, bueno, a todas las longboarders subamericanas o mundiales que vengan? Porque ya sé que hay extra región que viene. No, la verdad es una ola que tiene sus mañas, para mí. No la surfé mucho, pero bueno, nada, obviamente que es una buena ola. Habrá que ir a entrenar, aprovechar este tiempo que tengo acá en casa. Y, nada, seguramente esté bueno. ¿Cómo se entrena? O sea, cuando vos decís, ok, voy a entrenar para este campeonato, quiero representar bien a la casa. ¿Cómo se entrena en bikini? Es tipo ir a... Surfear. Contame, contame. Bueno, ir a surfear, obviamente. Lo mejor siempre es filmarse y poder verse. Ahora estoy trabajando con el chifle, con el de coach. Así que, nada, ir con él, que nos filme, ver los videos, hacer un poco de análisis, que siempre está bueno verse. Pero eso, básicamente, ir a surfear la mayor cantidad de veces que pueda. Y más si decís, voy a colgar los cinco, voy a colgar los diez, tipo... Conocer la ola. En realidad es una ola que tiene como rompe, arriba una piedra, entonces ya el drop es un poco complicado, hay que saber leerla. Básicamente eso, más yo yendo de backside, como que ir y aprender las secciones que tiene y cómo se comporta la ola. Nos parece que es la mejor ola donde podemos hacer este festival. Por las condiciones que tiene, por cómo se aguanta el viento del este. Todos somos competidores, los que están viniendo son competidores. Me gusta poner como ejemplo, espero que no pase esto, pero la primera vez que fui a Australia fui al NUSA Lombard Festival, llegué con una expectativa de la Gran Siete, una derecha increíble, y se hizo en un beach break que un día, hoy, el EMIR debe estar mejor. Entonces, ¿a qué voy con esto? La ola cuando está divina, está divina. No podemos garantizar una ola perfecta en ninguna parte del mundo, lo que sí podemos garantizar es que la organización funcione bien, que el lugar sea lindo y que la gente se sienta a gusto y pase un momento cálido entre amigos, entre competidores, entre personas que quieren ver esto y potenciarse de este evento. Después, somos surfistas, sabemos cómo es el mar, ojalá acompañe y cuando acompañe a esta ola es preciosa. ¿Y los favoritos? Bueno, Nacho, Pecnataro, obviamente, es local de bikini, es verdad, es local de bikini, surfea muy bien. Es el local de la Playa Pocitos. Local de la Playa Pocitos, es verdad, nunca olvidarse. Pero bueno, surfea un montón, esa ola la conoce, así que lo voy a poner como favorito. ¿Y a nivel femenino? A nivel femenino, no sé qué competidoras van a venir, sinceramente, no tengo tanta información. Nachito, favoritos. Se ríe, Nacho. Esto está bueno, es lo que me gusta de entrevistar a Nacho. ¿A quién colocás en tu lista de favoritos? En tu fantasy para el Uruguay Lombard Classic. Vamos a ver cómo se desarrolla el evento y ir viendo día a día. Ok, no se la jugó. Muy bien. Ah, y a nivel femenino. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el evento y día a día según las condiciones. Perfecto. Mirá la pregunta que les voy a hacer ahora. Mira, ¿para ser un buen Lombarder clásico, ¿basta con ser bueno colgando los 5, colgando los 10, trabajando la punta? ¿O qué hace a un buen Lombarder clásico? ¿Quién se anima a ir? Mirá acá. Prácticamente su totalidad de los Lombarders clásicos hoy en día, en el pasado usaron tablones 2 más 1, thrusters 9-0, súper finitos. Entonces creo que primero es empezar a sacar etiquetas sobre qué sos y cómo surfeás y saber usar la tabla en su totalidad, saber hacer curvas, saber ir a la punta, usar esa tabla en situaciones críticas y querés que sí por un Lombarder clásico que puedas agarrar un tablón, descolgar el tablón de borneo que está hecho en el año 59, tirarlo al agua y poder hacer un jantén en ese tablón también. ¿Ine? Lo mismo, como dice Nacho. Bueno, creo que, bueno, usar la totalidad del tablón, saber hacer curvas, hangs, o sea, si conectás un hang 5, un hang 10 con una buena curva y otro hang al final, creo que es eso, es poder usar toda la tabla. Ese es el criterio en realidad de jugamiento. Creo que también es dejar de ver todo como una competencia y como puntos. Parte del Lombarder es disfrutar un poco de las olas y bien decía Matt Chonosky en una entrevista en el Mexilogfest 2019 charlando con Michael Takayama y Wignott, que en el Lombard menos es más y muchas veces la tabla hace cosas por vos y saber usar eso a tu favor y reducir las necesidades. Todo el día tenés que estar haciendo cosas y como querer puntuar, porque en definitiva se puntúa solamente en una competencia y el surfing engloba mucho más cosas que en una corneta. El Lombard creo que sí, obviamente, como, o sea, entiendo lo que dice Nacho de que es mucho más que una competencia, pero cuando vas a competir tenés que hacer maniobras y tenés que hacer hangs y está estructurado, creo. En una competencia cada uno va y sabe lo que tiene que hacer para hacer tantos puntos y querés ganar, o sea, vas a ir a hacer eso. Sí, en un freesurf creo que es mucho más relajado y más de conectarte con la tabla y con el mar, pero en una competencia creo que estás igual de estructurado que en un shortboard. Las últimas dos preguntas que tengo para realizarles es, ¿se puede hacer, porque vos hoy lo mencionaste, pero se puede hacer un poquito de trampa en el Lombard clásico en el tema de me hago un tablón gigante que sea fácil de caminar o no? Sí, obvio. Hay tablas que te facilitan ir a la punta. Lo que te decía un poco hoy de agarrar un tablón de los 60 a ver si llegás a la punta también. Hay tablas que te facilitan un montón ir a la punta, que te facilitan estar más tiempo en la punta. Después, el tema es dónde vos vas al nose en la ola y lo que los jueces saben bien es cuando el nose ride es crítico, que una cosa es estar... Usemos la revista, por ejemplo. Una cosa es estar... Y ahí... Y otra cosa es si estás en el lombrito, eso se ve, y eso el juez lo ve. Y uno de los factores decisivos, o sea, un factor visual que tiene es el lift del nose. Si la punta de la tabla va levantada, o sea, se eleva, tiene aire abajo, eso quiere decir que vos tenés la ola rompiendo detrás tuyo y que estás crítico. Si vos vas salpicando agua del nose, significa que no estás tan crítico, que podés rebuscar una sección un poco más anticipada para poder ir a la punta. Pero sí, las tablas te ayudan un montón, y ahí van vos, o sea, digo, no está bien ni está mal. Es cuestión de qué querés. Querés pasar más tiempo en la punta y que te facilite llegar a la punta, hay tablas más para eso. Querés tablas que te permitan maniobrar más. Es lo mismo hacer la maniobra. Hay tablas que te dejan maniobrar más fácil, lo trampeás. No es una trampa, es la elección que tenés vos a la hora del espíritu de equipamiento. ¿Vos querés acotar algo sobre eso? Nada, no creo que sea hacer trampa. Simplemente buscar la tabla que a vos te funcione mejor. Así sea más tiempo en la punta o mejores curvas. Buscar tu equilibrio, creo que... Igual, los jueces están... Hubo un boom. El mejor ejemplo fue cuando Kani Tsunami ganó en Nueva York la final de la WSL, que la gente no podía creer los nose rides que hacía, porque estaba usando los Michael Takayama. Y después de ahí, o sea, fue una revolución a nivel de construcción de tablas de shaping. Y los jueces empezaron a entender, ok, qué es un nose ride largo o qué es un nose ride crítico. Y no es largo, es crítico. Y hoy lo ves, tipo el Mexilogfest, cuando ganó Kaisalas este año pasado, no hacía nose rides eternos. Combinaba, hacía unas curvas con potencia y cuando caminaba tenía que estar. Y ese conjunto de cosas es lo que hacía los puntajos buenos. ¿Para ser un buen longboarder hay que saber de historia, de diseño y hay que tener cierta cultura de conocimiento de la historia del longboarding? No creo. O sea, para ser un buen longboarder hay que surfear y... no sé, pasar tiempo en el agua, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Nacho? Sí, 100%. Tenés que saber de dónde vienen las raíces, cómo evolucionan, hacia dónde van, entender quién hacía qué maniobre y por qué, en qué tipo de olas. Y eso es lo que te va a hacer adoptar pedacitos de Phil Edwards, pedacitos de David Nujiba, pedacitos de... Y ahí componer un poco más, definirte también en función de lo que sos vos, cómo vos te vas a representar o cómo vos te vas a manifestar adentro del agua. Nacho, ¿qué información nadie sabe de INE que vos podés compartir sobre INE? Es malísimo jugando al truco. Pero es muy bueno jugando al fútbol. Es muy bueno jugando al fútbol. Hace poco ganamos un campeonato de fútbol-tenis. Nuestra pareja, nuestro equipo se llamaba... Los bilingües del pie. Los bilingües del pie, porque jugamos con las dos. La misma pregunta, pero al revés, para INE. ¿Qué nadie sabe sobre Nacho que vale la pena comentar? Hace gemido, boludo, cada 10 segundos. ¿Qué tipo de gemido? ¿Cómo qué? ¿Y por qué haces eso? Para ponerte en gomo. Bueno, señores, con ese gemido nos despedimos de... No sé a qué cámara hablarle. De esta nueva edición de Conversaciones en la Isla. Estuvimos con Nacho y con INE hablando del on-board. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien.